Regresamos con más informaciones. La PDI detuvo a dos personas vinculadas a un millonario robo de materiales de construcción y maquinaria en Talcahuano. Entre los involucrados figura el hombre que hace unos años fue catalogado como el testigo clave en la muerte de Sebastián Leiva, conocido como el Cangri. David Yáñez tiene más información, David. Hola, buenas tardes. Nos encontramos en la avenida Jaime Repullo de Talcahuano, que es donde empezó a gestarse esta historia durante el fin de semana. Desconocidos cortaron la energía eléctrica en este sector, un área eminentemente industrial. Está lleno de plantas industriales de distinto tipo, de instalaciones industriales de distinto tipo. Fue en ese momento durante el fin de semana cuando desconocidos aprovecharon este corte de energía para ingresar a una de las industrias de este sector y hacer un cuantioso robo, más de 100 millones de pesos, tanto en materiales de construcción que se debieron haber demorado más de dos horas en poder cargarlos en algún camión, un cargador frontal que es el principal involucrado en estos hechos y también una serie de elementos, herramientas e incluso notebooks de esta industria. Fue en ese momento que inició la investigación o luego denunciado estos hechos, la investigación de la policía, investigaciones que logró la captura de estas dos personas que estaban manipulando el cargador frontal. Trataban de llevárselo hasta otro lugar y fue así donde fueron detenidos y fue recuperado este material. Una de estas dos personas era precisamente Sebastián Cornejo Hermosilla, hoy de 32 años conocido como el guatón Seba y quien salió a la luz pública hace ya un par de años atrás por ser uno de los acompañantes de Sebastián Leiva, en ese momento de 26 años conocido como el cangri, cuyo cuerpo fue encontrado en el desierto de Atacama. Esta persona fue una de las dos detenidas por la policía de investigaciones y que hasta el momento está siendo acusado solamente de tener en su poder este elemento robado, es decir, receptación. Tenemos las declaraciones tanto del afectado como de la policía de investigaciones. Escuchemos. Se robaron alrededor de 12 paquetes de placas estructurales, cada paquete debe pesar alrededor de una y media o dos toneladas y se robaron 12, estamos hablando de un robo de más de 20 toneladas de material. Eso es una maniobra que demora un par de horas en cargar y descargar, es bien complejo. Y son materiales que efectivamente están muy caros y muy escasos en el mercado, entonces es de muy fácil reducción. Uno de los detenidos mantenía tres órdenes de detención vigente por los delitos de falsificación de instrumento privado, estafa y otras defraudaciones y amenazas. Estos delitos a efecto de cumplir condena. Se trata del testigo clave en el caso cangri que es materia de investigación por parte de la brigada de homicidio metropolitana. Ambas personas van a ser puestas, los dos detenidos, a disposición del juzgado de garantía de Talcahuano en las próximas horas. Va a ser resorte del Ministerio Público la acusación o la formalización de cargos que tendría que estar relacionada a este robo que afectó de más de 100 millones de pesos a una empresa del sector Jaime Repullo de Talcahuano. Pero eso se verá más adelante, una vez que el Ministerio Público ya determine cuál va a ser el delito que va a acusar a estas personas. Buenas tardes. Muy bien, veremos qué pasa con esta investigación. David, buenas tardes.